En nuestras vidas, muchos de nosotros no estuviéramos vivos. Ya estuviéramos ya sepultados, como dejen por allá. Pero por la gracia, su misericordia, estamos aquí para darle la gloria y la honra. Pues sabemos que el propósito de Dios ha sido el hacer en concentrarte en todo el tiempo la gloria y la honra a Él. Ahora vamos a ver si verdaderamente se la está montando a cada instante de nuestra vida. Porque muchos solos se la damos cuando venimos al lugar de adoración, a la casa de donde nos reunimos, el templo. Ahí glorificamos y lanzamos y hacemos todo. Ahora bien, ¿qué estaremos haciendo cuando caminamos allá afuera? ¿Qué estará pensando nuestra mente? ¿A qué nosotros le estaremos dando más énfasis en nuestra vida? ¿O lo tenemos de más importancia? No hace mucho en las clases pasadas estudiamos de que a lo que uno más apreciaba, eso se convertía en nuestro Dios. ¿Será que tenemos al verdadero Dios en nuestro corazón? ¿Y le estamos hablando como Él te vino a su nombre? ¡Aleluya! Si es así, pues somos más que bienaventurados. Y pues, ni modo, siempre abajo la sonrisa en nuestro rostro. ¡Aleluya! Hoy hay un hermano siervo de Dios a hablar, que si el Espíritu no está libre, pues no se le puede abrir la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede entrar en un Espíritu que está lleno, en una casa que está llena. Tiene que estar vacío para Él poder entrar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amado sea su nombre, para esto vamos a entrar a los hermanos en el libro de Juan, que ha sido amigo nuestra Biblia. El mensaje es corto, por lo cual le ruego de mucha atención, para que no pierda la palabra que Dios quiere darnos, o el consejo. El libro de Juan, capítulo 3, verso 6, lo puedes ir buscando, y vamos a darle lectura hasta el verso 8. Una palabra que usted, de seguro, la ha leído varias veces en su casa. Yo también la he hecho. Pero a veces la leemos y la pasamos a veces por algo, por gloria a Jesús. Vamos a profundizarnos un poquito en ella. Y dice la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravíes de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopra de donde quiere y oye su sonido. Mas no sabe de donde viene y a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Ahora rogamos, Señor, que nos abres a nuestro corazón, para que, Señor, podamos poner en práctica ese consejo que siempre nos ha venido dando y que a veces, Señor, caemos en aquellos que somos olvidadizos de tu palabra. Abre nuestro corazón porque entendemos también, Señor, que si tú no nos ayudas, nosotros no podremos hacerlo. Muévete a misericordia y ayúdanos a que tu palabra pueda anidar en nuestro corazón y podamos así, Señor, vivirla en tu nombre. Lo creemos. Muchas gracias, Jesús. Gloria a Dios. Puedes sentarse, mi amado. Gloria a Dios. Nosotros sabemos muy bien a quien le habló Jesús esta palabra, ¿verdad? Sabemos que era un hombre muy conocido allá en el pueblo de Israel en aquel entonces. Un hombre que conocía la ley. Y se acerca de noche a pedirle un consejo a Jesús. Le dice, yo sé que tú eres el Dios viviente, no hay otras palabras. Pero Jesús le resulta diciendo, mira, para dar la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. ¿Y usted cree que aquel hombre que tenía todo el conocimiento entendió esto? No lo pudo entender. Aquí podemos ver nosotros que el hombre puede ser muy preparado, pero en las cosas de Dios es un enano. No conoce nada. Porque nosotros podemos conocer del Señor cuando andamos en el Espíritu Santo. De otra forma, vamos a estar leyendo la Biblia, la podemos leer como dijo alguien tres o cuatro veces al año, pero si nosotros no nos metemos en el Espíritu Santo y a vivirla, nunca vamos a poder entenderla. La podemos tener en la memoria, podemos decírsela a otro, pero si no la vivimos, no vamos a poder recibir esa bendición que nos promete darnos. Por eso es de que este hombre no entendía esto. Y le dice, ¿verdad? A Jesús, lo que es nacido de la carne, le dice, carne es. Acuérdense que nosotros tenemos dos nacimientos. Vamos a hablar en lo físico. El primero, cuando nuestros ojos ven a alguien, es el carnal. Es nuestra carne. Nacemos de la carne y carne somos. Pero Jesús se fue más allá y le quiso haber dicho también del nacimiento, que es el verdadero, diría yo en otras palabras, el nacimiento espiritual. Porque nosotros somos espíritu. Acuérdense que el Espíritu vino a morar en esta carne. Pero esta carne un día va a perecer, pero ese Espíritu que vino a posar en esta carne, un día va a tener que salir e irse a donde le corresponde. Jesús, sabiendo bien esto, le explica bien claro lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Le dice, no te maravíes de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Así que el Señor nos dice que es necesario, de suma importancia, nacer de nuevo. Bueno, y repito, podemos tener 20 o 15 años en la iglesia, pero probablemente todavía nos encontremos como Nicodemo que no sabe que es el nuevo nacimiento. Lo desconocemos todavía. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Vamos a estar hablando de la luz del Espíritu más adelante. Dice, el viento sopla de donde quiere. Incluso lo puedes oír, le dijo a él. Puedes oír sus oídos. Mas no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Una persona que es nacida del Espíritu Santo, tiene un guía que lo dirige. Y no se preocupa y no tiene temor a perderse. Porque sabe que el que lo dirige lo lleva hacia un lugar seguro. Vamos a poner un ejemplo. Me dan una dirección donde yo no conozco ese lugar. Y me dicen, mira que la dirección anda. Yo digo, bueno, ese lugar nunca he ido. Pero ¿qué es lo que yo hago? En estos tiempos, no hay mente modernos. Vamos a poner este ejemplo. Agarro el GPS. Y yo vengo y tomo la dirección en ese aparato. Y yo estoy confiado que ese aparatito electrónico va a llevarme al lugar de vida donde yo quiero que me lleve el Señor de Dios. El Espíritu Santo viene a ser como es el GPS. Para el que es nacido de nuevo. El Espíritu lo guía, le dice dónde andar, dónde ir. Y qué es lo que tiene que hacer el nacido de nuevo. Tiene un oído afinado para poder oír su voz. Y lo que va a hacer simplemente es seguir aquel que lo está guiando. Y esta persona que es nacida del Espíritu va a llegar hacia ese destino el cual se ha propuesto que es verdad llegar al reino de los cielos. El Espíritu Santo lo que quiere es llevarnos a ese lugar un día. Todos nosotros luchamos por llegar a ese lugar. Y eso es lo bueno, es lo maravilloso que nos encontramos aquí. Porque tenemos ese deseo de llegar a ese lugar. Pero para llegar a ese lugar tenemos que dejarnos que alguien nos guíe. Y ese que nos va a guiar va a ser el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos pueda guiar nuestro Espíritu tiene que ser primero liberado. Gloria a Jesús. Cuando usted dice alguien tiene un enojo ya usted tiene un problema, ¿está? Su Espíritu encarcelado. Desde que el hombre nace, una vez dimos un mensaje, el hombre nace en una prisión. Y esa prisión es que está en las garras de Satanás y Satanás no lo quiere soltar. El mundo no quiere soltar a nadie. Nacemos ya bajo maldición, bajo esa esclavitud. Por eso Cristo dijo que Él tuvo que venir para libertarnos, para sacarnos a una vida libre. Es necesario, amados hermanos, entender esto para poder conocer que el Espíritu. Hay mucho mensaje y hablamos y el Señor nos habla de diferentes formas. A ver cómo nos abre nuestro entendimiento. A ver cómo nos hace entender las cosas. Y nosotros oímos el mensaje muy hermoso y bonito. Pero cuando salimos de este lugar, volvemos a hacer lo que antes estábamos haciendo. ¿Dónde está el problema? El problema está en eso. Que nuestra mente, que es el Espíritu, piensa más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Cuando un hombre piensa en las cosas del mundo, le está viendo la cuenta a Satanás. Y Satanás entra fácilmente. Pero cuando un hombre vive meditando la palabra del Señor, Satanás no puede encontrar ningún cortillo, como dice en nuestro país, una puerta abierta y él no va a poder entrar porque alguien está habitando en todo tiempo a esa casa, vamos a decir así. No hay nada que se le pueda abrir al enemigo para que entre. Entonces, ¿qué él tiene que hacer? Tiene que huir de ese lugar. Porque hay alguien que siempre lo tiene ocupado. Ahora veamos cuál es el descuido de nosotros como hijos de Dios, exactamente. El descuido de nosotros es que aquí venimos a la iglesia a pensar únicamente en Dios en el tiempo que estamos trabajando. Y cuando salimos, ya nos olvidamos de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si se le preguntara de qué fue el mensaje, de qué trató el día domingo, domingo pasado, estoy seguro que dos o tres me sabían decir de qué se trató. Y los demás no se acuerdan. ¿Cuál fue la razón que se le olvidó el mensaje? Lo que pasa es que hay alguien más superior en su vida morando. Y usted le da más énfasis a ese más grande que a este que venimos a buscar aquí. Entonces, ese tiene más poder para hacernos borrón de lo que nosotros venimos a escuchar aquí. Nos borra esa bendición que venimos a recibir aquí. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y que Él nos ayude a poder salir de estas ganas diabólicas. Porque muchos cuando mueren por ahí alguien me va a quedar venido a ser cristiano por mucho tiempo y se murió la rama. Oh, gloria a Dios, se fue con Cristo, se fue a morar con el Señor. Pero no sabemos si realmente esas personas se fueron a morar con el Señor. Porque la única garantía que tiene el ser humano es cuando deja que el Señor lo quiera y viva para Él. Ese es un hijo de Dios. Y no porque digo yo esto, creamos los evangelios. Veamos las palabras profundas que estos siervos de Dios hablaban. Y analizando la palabra que ellos decían, entendemos que ellos vivían meditando en Dios. En todo tiempo su mente era adorar a Dios, servirle siempre a Dios. Por eso era que Dios se glorificaba en ellos. Por eso era que cuando ellos pedían algo, pues acontecía, se veía, gloria al Señor. Mas sin embargo nosotros a veces pedimos y no vemos nada. Ese es un punto para acercarnos y analizarnos. ¿Qué estará con nadie que no me escuchas? ¿O que no me respondes, Señor? No, probablemente Dios está lejos. Y nosotros nos decidiéndole. Usted me escucha como dice algo y yo le escucho. Y yo hablo y yo me escucho lo mismo. Pero Dios no me escucha. ¿Cuál es la razón? Es simple. Que el problema es que tenemos a otro Señor al lado de nuestro. Y Jesús lo dijo bien y claro. No se puede servir a dos señores. Porque si se sirve a uno, se va a descuidar al otro. Entonces hay un problema. Si decidimos ser hijos de Dios, le vamos a servir a Dios. Si no, ¿de qué nos sirve estar aquí y estar allá? Estar aquí y estar allá. Cuando digo estar allá, significa que cuando sale de aquí se olvida de lo de aquí vino a aprender. Y no lo pone en práctica. Entonces estamos en el mismo dilema. Mejor estar en el mismo. Porque entonces estamos tibios. Y eso es peor. Porque a los tibios Dios los vomitará y se desnuda. Sabía la verdad y no lo hiciste. Por lo tanto, mayor condenación que aquel que no sabía nada. Tenemos que entender la estructura de la luz, amados hermanos, de la palabra del Señor. Ecclesiastes 11.5 dice, Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Nosotros no esperemos entender a Dios en su totalidad. Acuérdense que Dios hace como Él quiere. Él no tiene viento. Él puede glorificarse de lo que usted menos imagina. Él puede transformar su vida hacia Él. Si Él quiere ahora mismo que transforme y usted es una persona mal. Y dice, uy, ¿pero qué? Ahora sí que siento como que ando en el aire. Dios lo puede hacer. Dios tiene todo ese poder. Y usted diga, yo quiero entender a Dios o quiero ayudar a Dios, es imposible. Lo único que Él nos manda a nosotros es que nos sujetemos a su palabra y nos humillemos tanto a Él como al hombre también. Porque si usted se le humilla a Dios y al hombre no, usted está mal. Primero tenemos que humillarnos a aquel que nuestros ojos pueden ver para poder decir, yo me humillo ante los ojos de Dios también. Así es que si alguien viene y le da una mano, Cristo lo dijo claro. Si alguien viene y te da en este lado, voltea al otro lado. Símbolo, ¿verdad? De la humillación. Una fuente. Y si alguien te obliga a llevar carga a una mía, no vayas una, ve con él dos. ¿Qué quiso haber dicho el Señor? Que nos sujetemos a lo que diga los superiores de esta tierra. Ay, no, mira, a que te maldiga, le digo Jesús, mira, bendíselo. Nunca le contradigas al contrario, bendíselo tú. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y en eso demostramos que Cristo vive dentro de uno. Pero si usted se enoja todavía con cualquier cosa, examínese. ¿Hay algo en usted todavía? Entonces, Cristo no está morando. Tenemos Cristo, Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Maestro lo dijo bien pronto. Entonces, tenemos que aprender de él. Aquí miren lo que decía esta cita que veímos. Nosotros no entendemos esos misterios. No sabemos cómo los huesos se forman en el vientre de la madre, ¿verdad? De un niño. Eso es algo que nuestra mente no tiene esa facultad de saber. ¿Cómo se forman? Gloria al Señor. De igual forma, el que es nacido del Espíritu, usted no trate de analizarlo por su mente. Porque no lo va a poder encontrar. Porque dice la Escritura que el hombre humano no entiende las cosas espirituales. Lo dice bien claro. Simplemente lo que Jesús quiere es que nosotros nos humillemos a su palabra y comenzamos a hacer. Es el pie 37 lo que el canto del hermano que él cantó. Lo voy a decir aquí porque hay una palabra que habla del viento también. Dice, Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu así, ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. ¿Sabe el mensaje que hay aquí? Nosotros puede que estemos muertos y necesitamos que ese soplo del Espíritu venga y nos dé la vida también. Nos resucite. Porque antes estábamos muertos. Cualquiera puede decir pero hermano, pero usted está hablando porque dice que está muerto. Estoy vivo en lo material, o sea, en lo físico, en la carne, como quiera decirle. Pero en el Espíritu probablemente esa persona, el individuo, esté muerto. Y necesita que el Espíritu venga a darle vida. Acuérdense usted que el nuevo nacimiento es espiritual. El hombre tiene dos naturalezas. Está la naturaleza carnal, por así decirlo, y la naturaleza espiritual. El Espíritu Santo va a tratar con la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal no va a poder ayudar en nada en esto. Al contrario, eso como que estorbara al Espíritu. Pero es el tanto de la vida. Pero lo espiritual, el Espíritu que Dios nos dio, es nuestra única forma o herramienta como quiera llamarle para poder conversar con ese Espíritu Santo. Por eso yo le dije, cuando estaba dando el mensaje, el Señor nos dice, de que nosotros debemos de adorarle a Él con la mente, con el Espíritu. No por la boca solamente. Porque yo puedo estar cantando ahí mi mente en el Espíritu pensando en otra cosa. Entonces, de nada sirve lo que yo estoy aquí presentando. Si mi mente está en el Espíritu, está en otra cosa. Pero si logramos aprender, como le he dicho a algunos hermanos, a vivir en el Espíritu, o sea, pensar con la mente siempre hacia Dios, no importa lo que estemos haciendo, nuestra mente está conectada con Dios, entonces vamos a poder adorar a Dios en el Espíritu. Porque como dije al principio, Satanás no va a poder entrar porque esa mente va a estar siempre conectada con Dios. Aprendamos a distinguir estas dos naturalezas porque de ello depende su vida eterna. Si usted hace separación de la una y de la otra, usted va a estar siempre enredado y nunca va a conocer a Dios. Tenemos que oír la voz del Señor cuando lo sabe y poder ponerle práctico. Pregámosle a la voz de Dios y vamos a la Cristo. Vamos a hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a hacerlo, mis hermanos, y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta del beneficio que vamos a recibir. Se va a ir de usted el recón, va a decir que siente alegría en su corazón. Cuando vea a otro lo va a bendecir. Siente, usted va a estar saludable. Porque eso lo va a ser en agradecimiento a lo que usted le está sirviendo. Y el día que le diga a su voz ahora es cuando ores por alguien, usted va a ver la misma mano de Dios sanando el pego porque va a ser él el que lo va a ser de usted. Dios los bendiga y Dios los guarda. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Y quién no quiere desarrollar una vida espiritual? Diga. Son niveles de vida, hermanos. Aleluya. Hay tres tipos de personas, como dijo el hermano, tres tipos de personas que identifica la palabra de Dios. Número uno dice están los naturales. Diga conmigo naturales. Número dos dice están los espirituales. Y están los carnales. Son tres tipos de personas. ¿Amen que sí? Están los naturales, los espirituales y están los carnales. Y usted me va a decir, pastor, como que, pero natural y carnal es lo mismo. No. No es lo mismo. La persona natural es aquella persona que sencillamente está viviendo en su estado natural. Gloria a Dios, como dice el hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Todavía Cristo no sería presentado, no sería revelado su vida. Y si usted a un natural le quiere hacer entender las cosas de Dios, dice, pues el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él las cosas de Dios son locuras. O sea, una persona en estado natural es una persona completamente incrédula y no cree que Dios puede hacer cosas porque en realidad no tiene esa conexión, como dice el hermano. Pero está el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Como decía el hermano, el hombre espiritual, la mujer espiritual es aquella persona que ha tenido un contacto con el Espíritu Santo de Dios. Una persona que se ha acercado, que se le ha revelado Dios a su vida, como decía el hermano, Nicodemo, un hombre lleno de conocimiento, un principal en la sinagoga. Un hombre con una capacidad de entendimiento extraordinaria. Pero con una vida tan vacía por dentro. Y como dijo San Agustín, que cada hombre tiene dentro de sí un vacío que solamente Dios puede llenar. Amén. Y ese vacío, el único que lo puede llenar es Dios. Y el día que Dios llena ese vacío es el día en que nos convertimos en un hombre o en una mujer espiritual. pero también están los carnales. ¿Y qué identifica la Biblia como un hombre o una mujer carnal? Son aquellas personas que han tenido un encuentro con Dios pero luego descuidan sus vidas y de pronto son aquellas personas que la Biblia le dice aún tenéis necesidad de tomar leche. El deseo de Dios es darte un bistec argentino. Lo digo así para que no se me duerma porque hay algunos que están meditándose. El deseo de Dios es darte un buen plato de habichuela. Aleluya. Ponerle unas cuatro baleadas encima suyo. Unas seis pupusas. Aleluya. Mira, ustedes se despertó, están despertando, ¿verdad? Es hambre lo que tiene. Pero, ¿qué pasa, hermano? Si usted a un niño le pone esas pupusas, le pone esa baleada, le pone esa bichuela, le pone esa carne, usted le da a un niño, usted dentro de un minuto lo va a tener enfermo. ¿Cuánto dicen amén? Lo va a tener devolviendo, lo va a tener con temperatura, lo va a tener con motores. Aleluya. Igualito es el hombre y la mujer que es carnal. Son personas que saben que hay que comer para ser acostumbrados ¿a qué? A la lechita. Y por lo tanto, no pueden tener esa experiencia que habla la Biblia que el hermano cuenta. Esa experiencia, ¿cómo se llama? Dice, de sentir el viento de Dios y muchas veces ¿de qué? De escuchar el viento de Dios que es su Santo Espíritu. Miren, yo creo que no hay cosas más lindas que un ser humano pueda tener esa experiencia en Dios. ¿Saben por qué se lo digo? Porque hasta el más duro puede cambiar con esa experiencia. Hasta el más incrédulo puede volverse un gran crédulo. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Saulo de Tarso dice que iba camino a la Baco respirando amenazas y muerte. Iba envuelto, iba endemoniado. Saulo de Tarso iba endemoniado encima de ese caballo, hermano. Pero se le apareció Jesucristo y los demonios tuvieron que salir huyendo y Saulo de Tarso tirado ahí diciendo ¿Quién eres el Señor y quién quiere que yo haga? Aleluya. Cuando usted se toma con ese Señor esa es la vida que usted va lo primero que le van a hacer en el corazón es esa expresión Señor, ¿Quién tú eres? Va a tener deseo de conocer quién es ese ser que sería manifestado y se va a poner a su entera disposición de decir Señor, aquí está mi vida ¿Qué quieres que yo haga por ti? Aleluya. ¿Usted quiere conocer a un hombre o a una mujer de Dios? Tienen esas dos cualidades. Tienen deseo de conocer a ese Cristo glorificado y tienen deseo de servirle. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Yo voy a declarar por fe que esta iglesia está lleno de esas personas de hombres y de mujeres con una experiencia gloriosa. Una experiencia que va más allá. de un mundo natural y más allá de una vida carnal. ¿Usted es un hombre o una mujer que ha sido llamado ¿para qué? Para vivir por ese Cristo glorificado. Su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Aleluya. Qué lindo es mi Dios. Dios me diga el mensaje en esta tarde de nuestro hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo me gusta meter la cuchara porque para que sepa que yo estoy prestando atención. Aleluya. Y que me gusta que el Señor me hable. Aleluya. No sé si a usted le gusta que el Señor me hable. Aleluya. Amados hermanos, tenemos que seguir orando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. En este día teníamos cinco personas que van a dar el paso de autismo. Dos de ellas no fue posible. Dos de ellas les fue imposible poder llegar. Pero ¿sabe qué amados hermanos? Yo siempre les digo algo que cuando cuando uno quiere caminar en obediencia el enemigo es malo. El enemigo va a tratar de todas maneras de hacer que usted no le obedezca a Dios. Porque la vida la vida del cristiano dice la Biblia mayor que el sacrificio es la obediencia. Aleluya. Y el diablo le encanta ¿sabe por qué el diablo le encanta que el hombre le desobedezca a Dios? ¿Usted sabe eso? ¿Por qué el diablo se hace tanto énfasis para que usted y yo le desobedezcamos a Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que todas las bendiciones que usted pueda obtener de Dios en esta vida están solamente en la obediencia. Dice ¿acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios? De cierto te digo todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero hay que ser obediente. Si el diablo logra quitarnos a nosotros el deseo de obedecer a Dios pues el día en que nuestra vida se transformará en una vida de maldición. Maldita será nuestra canasta. Maldita será nuestra certeza de amasar. Maldita será el fruto de nuestros vientos o sea de nuestros hijos en maldición cae a nuestros hijos. Los enemigos saldrán contra ti dicen tú saldrás por un camino y por cierto saldrás huyendo delante de ellos. Oye es tremendo. Vivir una vida en maldición no es buena. Vivir una vida en bendición o sea en obediencia en la que Dios quiere. Dice vendrán unos enemigos y contra ti por un camino y yo los sacaré huyendo delante de ti por siete caminos. O sea que van a salir como dice muchas veces ¿ha visto usted? ¿Cuántas alguna vez han tenido cucarachas en su casa? Yo no creo que aquí usted nunca ha tenido porque aquí estamos en Nueva York. ¡Gracias!